Gladys Jiménez, directora de la Defensoría de la Mujer, de la Defensoría de los Habitantes, estuvo en una actividad en Pérez Celedón donde habló sobre la violencia obstétrica. Este es un tema de discusión en el país, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la organización CEGIL, aportó testimonios e informes de la Defensoría de los Habitantes sobre esta situación y estas expusieron las medidas que han venido implementándose en las maternidades de la seguridad social. Es que cuando una persona va a ser atendida, por ejemplo, va a tener un bebé y va a un centro hospitalario, pues lo importante es que el servicio que se le brinda sea un servicio adecuado, donde ella se sienta bien al dar a luz, donde la atención que reciba cumpla con todas las indicaciones de un servicio público de calidad y eficiente. Lo que hemos venido encontrando, pero que también hay que reconocer que el Estado y sobre todo la Caja Costalicense, el Ministerio de Salud, han hecho esfuerzos significativos, pero hemos encontrado que la atención que se venía brindando en algunos de los hospitales públicos no era la más adecuada. Algunos ejemplos de violencia son, por ejemplo, mujeres que tenían que esperar, mujeres que no llegaron a término y se les hace la cesárea cuando ya se pone en riesgo la vida, o por ejemplo, cuando la mujer no es acompañada por un familiar para que esté con ella durante las horas antes del parto y durante el parto. Lo importante aquí es que el servicio sea antes, durante y después del parto de calidad. Entonces, en ese sentido es que las recomendaciones tanto de la Defensoría de los Habitantes como del Comité Ahora CEDAO, que por primera vez hace las recomendaciones en atención a la violencia obstétrica, le dice al Estado que tome todas las acciones para que en los distintos centros hospitalarios las mujeres reciban el mejor servicio durante, en el parto y también después del parto. La funcionaria indicó que pueden acudir también a las Contralorías de Servicios de los diferentes hospitales. Bueno, es importante entender que en una situación así, cuando la mujer ya está en parto, pues es difícil que ella lo pueda hacer directamente, pero ella sí debe exigir, cuando se está atendiendo y se sienta que está violentando algún derecho, debe exigirlo al funcionario que en este caso la está atendiendo y exigir cuáles son sus derechos y decir, yo quiero ser bien atendida. Ahora, el otro tema también importante es que están las Contralorías de Servicios en los distintos hospitales públicos donde la mujer puede acudir y presentar su queja o un familiar que la está acompañando. Usted me está diciendo que sea inmediato. También a la Defensoría de los Habitantes, ubicada en San Isidro del General. Pero, posteriormente también se puede hacer y presentar la queja. Nosotros recibimos muchas en nuestros regionales, por ejemplo, acá en Pérez de León, que tenemos una regional de la Defensoría de los Habitantes, se reciben las quejas y se tramitan y se direccionan a la Defensoría de la Mujer y nosotros hacemos todo el seguimiento del caso. Prácticamente, las cosas que nosotros hacemos es atender la denuncia, solicitarle a la entidad, al hospital en este caso, a los funcionarios que tuvieron a cargo la atención de la señora, que nos informe qué fue lo que sucedió, en qué término se dio la atención, por qué es que se considera violentado el derecho. Pedimos los informes correspondientes, analizamos las pruebas pertinentes, lo que dijo la persona que se vio afectada por el derecho y emitimos recomendaciones. Sobre este tema, en SN, su noticia, días atrás, dimos a conocer informaciones sobre el beneficio a la familia gestante en maternidad, por ejemplo, en el hospital Escalante Pradilla. ¡Gracias!